En la Universidad de Antioquia, sede Sonson, se tiene proyectado ofrecer la maestría en educación. Con esta nueva oferta educativa, la Universidad de Antioquia busca contribuir al fortalecimiento académico de los profesionales de Sonson y la región. Una de las solicitudes sentidas al momento de llegar a la dirección de la Universidad de Antioquia en la sede Sonson era la petición de los distintos profesionales que hay actualmente en la región para que se les trajera programas de especialización y maestrías desde la Universidad de Antioquia. Es la razón por la que hoy estamos haciendo una invitación especial a todos los maestros, maestras, a los profesionales de distintas áreas y a los líderes comunales para que este próximo 21 de octubre a las 2 de la tarde nos acompañen en la ciudad de El Lago en la socialización de la creación de una propuesta de maestría en educación. Estamos de esta manera, la Universidad de Antioquia, respondiendo a las peticiones de los diferentes profesionales. Los esperamos. La idea es que podamos traer esta maestría a Sonson y empezar a hacer un trabajo de especialización. con todos los profesionales que tenemos en la región y en el municipio. Se reitera la invitación a la socialización de esta maestría a realizarse el día lunes 21 de octubre a las 2 de la tarde en la ciudad de La Educativa y Cultural El Lago.